La madre querida de España Los colores que de sus besos nacieron Que tanto padecieron para sus hijos fríos Como la mía en este mundo Que a su madre le dieron de hablar Ay, si yo hubiera aquella mía La que tanto quería que descansan de atrás Antes de su tumba pura y sagrada Hoy le canto con una oración La cadena que en mis besos yo me cuervo La llevo como recuerdo Madre de mi corazón ¡Arco la vida! ¡Arco la vida! ¡Arco la vida social! Política y cultural ¡Arco la vida social! 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 Un cigarro que ilumina Una mano encadecida y a su vez quemada ¡Arco la vida social! ¡Arco la vida social! Tengo el pedallón de vero ¡Arco la vida social! 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 ¡Gracias!